Danza, esto es danzando y descargando el renovado en el mando Chaca danza, sequia flow, flow, flow Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, lavado Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Esto no es pasa pasa, esto es la alabanza Música que a mi Dios le exalta y también le encanta Unos brincamos, otros lloramos Esto es el gran poder del Espíritu Santo Si tú te mueves en esta frecuencia Vas a ver la gloria de Dios corriendo por tus penas Es tiempo de que te estés preparando El enemigo está tirando demasiado dardo Cuidado, danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado De lado a lado a lado y dándole golpe al diablo Con la mano arriba y la victoria la ganamos El renovado, ahora en el mando Mi padre celestial me acaba de dar el rango Para ganar al malo y así mismo a cabalo Y de rodillas la victoria todos la ganamos Levanten la mano, todos los cristianos Todos los soldados esto es descargando Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Hoy se lavaba la mano y el mar se abrió Levanta la tuya hora y recibe tu bendición Como David danzó, Jehová lo repartió La violonción del cielo y la agulidad derribó Esto es lanzando y a la vez alabando Con la mano arriba a los que están preparados Empezó la fiesta y no hay ron y cerveza Lo que traigo es agua viva pa' limpiar de la vida Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Danza, pero como danza los cristianos Ellos lavaban y mueven la mano Lavaten de lado a lado, de lado a lado Danza Danza